El escritor Borja Pérez de Lema Saenz de Viguera nos cuenta la historia de varios jóvenes de la península ibérica que emprenden un viaje vital después de haberlo perdido todo. La acción transcurre al final de la Segunda Guerra Púnica, cuando Roma conquista las últimas posesiones cartaginesas en Hispania tras la batalla de Ilipa. Durante su viaje serán capaces de superar sus miedos, conocerse a sí mismos y alcanzar la gloria, aunque tendrán que pagar un precio muy caro. Descubrirán un mundo nuevo lleno de oportunidades. Gracias por ver el video. Gracias.